Recibimos a Graciela Cacoliris, ella es presidenta de la colectividad griega aquí en Mendoza, la colectividad helénica, ¿no? Y también estamos con Dionisio de Nacis, es el vice. Queridos chicos, ¿cómo están? Un placer tenerlos. Bueno, ya en el corte empezamos a charlar. Lógico. Es inevitable empezar a preguntar, ¿y qué es eso, qué es aquello? ¿Es verdad esto que vimos en una película o no? Porque la cultura griega quizás no ha sido tan difundida como otras aquí en Argentina por el hecho de que quizás no fueron tantos los griegos que vinieron y que eligieron nuestro país como su nuevo hogar. Estamos acostumbrados a ver muchas familias italianas, españolas, pero los griegos también están presentes. Sí, hay muchos griegos en todo el país y hay 14 instituciones. Ah, muy bien. A nivel nacional. A nivel nacional, grandes instituciones helénicas. Así que griegos hay. Ha venido mucho a Brasil, mucho a Chile, toda Sudamérica tiene griegos. Escapando de las guerras, del arte. Totalmente, totalmente. En el año 48, 47 en adelante se emigraron muchos, tanto españoles, italianos, griegos, de todo tipo de nacionalidades. En tu caso, tu papá. Mi papá llegó en el año 1947 a la Argentina y como muchos, a trabajar, a poner el hombro, a acostumbrarse a un país diferente, a una lengua diferente. Todo muy distinto. Sí, totalmente. Uno no se imagina, ¿no? Lo que vivieron los... Lo duro que hubiera sido. Exacto. Pero resurgieron, gracias a Dios, porque la Argentina también dio la posibilidad en esa época. Acogió a esa familia. Exacto. Y lo sigue haciendo. Claro. Y lo sigue haciendo. Y en tu caso, Dioniso, Dioniso digo, perdón, griego. Griego, griego. Que pura cepa. Cuando eras un niño, te viniste acá a la Argentina. Sí, digamos que no tuve opciones. Si fuera más grande, no sé si hubo... Lo hubieras pensado un poquito. El drama más grande que vivimos los griegos, digamos, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, no era solo eso. Tuvimos que padecer a los propios griegos porque se armó una guerra civil. Y esa guerra civil fue apoyada por los rusos, por los rusos, ayudados por griegos comunistas, que raptaban a los chicos entre 4, 5, 10, 12 años. O sea, vos podrías haber caído en esa. Yo podría haber caído en esa. Mis padres se vinieron por el temor a que le raptaran a los tres hijos varones. ¿Y los raptaban y qué pasaba con esos chicos? Y se los llevaban a Rusia, a Bulgaria, claro, para adoctrinarlos desde chiquitos. Que hoy están haciendo lo mismo con la gente de Ucrania. Bueno, en este país, en alguna medida, en las escuelas nos están adoctrinando con la política, con estas cosas. O sea, bueno, mi papá dijo, bueno, yo no quiero perder a mis hijos, así que... Nos vamos. Nos vamos. Tomó la decisión de venirse. Y bueno, acá en la Argentina ya tenía algunos hermanos que vivían, por eso recaló en la Argentina, en Buenos Aires. Cuatro añitos tenías. Cuatro años y algo. Ay, pequeño. ¿Y te acordás? ¿Tenés alguna memoria de ese viaje? Sí, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo, vine con el barco que se llamaba, un barco argentino, en Tucumán, y caímos acá el 20 de mayo de 1948. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Llegaste y dijiste, ¿qué es esto? ¿Este lugar no conozco? Linda pregunta. Cuando nos llevaron a la casa donde íbamos a habitar durante 16 años, en Avellanea, provincia de Buenos Aires, me navegó en el patio, y yo voy corriendo para el fondo, qué sé yo, miro para un lado, ya no me sentía para nada bien, y digo, papi, ¿dónde están las gallinas? Ah, sí. Pero todo muy distinto. Esto no es lo... ¿A dónde vinimos? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el mar? Exacto. Vos vivías en una isla. En una isla, claro. Y los dos descienden de la misma isla, vienen de la misma isla. Exacto. Sí, sí, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se llama la isla? Sakintosh. Ajá. Así se pronuncia. Paradisía. Es una isla que está... Son... Integra las siete islas que están en el mar Jónico. Durante muchos años, y por un convenio que hicieron los turcos que ocuparon Grecia durante 400 años, las manejaban los italianos de Venecia. Entonces, bueno, más de uno de nosotros tiene como algún descendiente que viene por ese lado. Claro. De hecho, el apellido mío viene por aquel lado y vino alguien en el 1500 y algo, plantó su Sevilla y ahí estamos los de nazis, que no somos puro, puro... Este... Un mix de culturas. Pero acá sí. Claro. Acá sí. Bueno, y ya tu nombre de por sí es el nombre de un dios. Claro. Bueno, eh... ¿Quién es Dionisio? Dionisio fue un obispo de la isla que fue santificado. Ah, mirá. Entonces, se llamaba Dionisio y bueno, alguien de la familia le toca llevar el nombre de... Sí, se estila mucho. De hecho, está la iglesia catedral de ahí, que es la de San Dionisio, donde conservan los restos de... O sea, que es un nombre muy común. Es como Pablo y Pedro acá en el Dionisio vamos a encontrar muchos en Grecia. Ah, en la isla sí. Está en la isla y en toda Grecia también. Estamos muy acostumbrados, creo, a ver distintas situaciones o elementos a través de las películas y la cultura, pero por ahí nos conocemos en profundidad. Por ejemplo, si uno tiene que hablar de Grecia o de los griegos, creo que lo primero que asociamos es la ruptura de platos, por ejemplo, las festividades, las danzas. ¿De dónde derivan estos elementos culturales? Esto antiguamente se usaba en los eventos, en los casamientos, en las fiestas de cumpleaños, porque romper plato es alegría, es que se despoja de lo material que recibe. Claro. Entonces, todo es alegría, no es romper los platos. Es romper por romper. Claro, no es por romper, claro. Obvio. Incluso también hoy en día también se tiran claveles en programas de televisión. Y ya no se usa tirar en Grecia, por lo menos. Pero lo tradicional que todo el mundo conoce de Grecia es romper los platos. Pero no romper los platos, sino damos alegría al romperlos. Claro, lo sé. Ese. Y acá vos, también Graciela, nos traías algunos elementos típicos y característicos. Sí. Tenemos este que es, nos explicabas, ¿cómo se llama? Es el comboloi. Comboloi, mirá qué bello. Es algo como para el estrés, chicos, si están estresados, se los recomiendo. ¿Vas separando ahí las pelotitas? Sí, juegan, juegan. Vamos a pasar a gran jugar. Esto lo usan más los hombres, en realidad. Ajá, bien. Yo lo traje, pero bueno. Es común ver a un griego allá, con uno de estos, por todos lados. Todo, todo el tiempo. ¿Y estos ojitos tienen algún simbolismo, significado? Es fran mal de ojos. Ah, bien. Como la envidia. No, porque en realidad hay de distintas formas, de distintas piedritas, no solamente están así, están de distintas formas que se hacen, redonditos, de distinto acrílico o de piedras. Y allá me imagino que es un re-souvenir para traer un regalo. Totalmente, totalmente es un souvenir, pero para nosotros tiene un significado particular. Ajá. Así que... Siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Lógico. Tanto mi padre, como el padre, o él, o todos los griegos usan este... Y también teníamos que trajeron esta bebida típica. Ajá. Esa es una bebida típica. A ver, ahí lo estamos usando, mira en pantalla. Debes ir a Dionisio que te lo lea bien. Bueno, la madre, el nombre se llama Enosis. Enosis es unión en griego. Y es un destilado de una resina especial que nace en unos árboles de la isla de Jibos, que está muy pegada a Turquía. Se llama Mastija. Esa Mastija, muchos de los griegos, miren como una pepita o algo así, que son de resina. No, semilla no, son como si fuera... Sí, sí, como una pepita. Una pepita así de resina, que ustedes saben cómo es la resina. Muchos de los griegos la mascaban como chicle. Ajá. Y se toman así, solito. Y esto es un destilado eso. Y este, inclusive sirve para meterlo cuando uno prepara un dulce. O prepara estos burambiedes que les trajimos para desgustar. Este no sé si está preparado con esto, pero le echan algún polvito de Mastija que le da un gusto... Especial. Especial. Es otra cosa. En esta isla se produce esto. Me gusta. En esta isla tiene una historia muy grande. Se toma diariamente. Cuando se retiran los turcos echados por los griegos allá, el 25 de marzo de 1828, dejaron una estela de muerte. Mataron a 20.000 isleños como diciéndoles... Una masacre. Bueno, nada, una masacre. Esto tiene ese... Esa simbología. Esa simbología. Es una isla muy linda. No la conozco, pero hay algunos griegos que están acá que son de ahí. Ajá. Y tengo algunos parientes ahí lejanos que viven ahí. Les hago una consulta, porque otra característica que conocemos era en su momento que los griegos eran politeístas. Sabemos que tuvieron varios dioses que creían en varios dioses. Mucha mitología también, claro. Mucha leyenda, claro. Por ejemplo, acá con el cristianismo, el catolicismo, tenemos bien clara nuestra vertiente, que ha sido en este caso el cristianismo, Jesús. Pero ustedes tienen como esa dualidad que viene de los dioses. Hoy no se continúa siendo politeísta. ¿Cómo se vive la religión? ¿Cómo se vive esa etapa antigua? Bueno, eso es parte de la historia de Grecia. Pero en realidad nuestra religión es la ortodoxa. Ok. Siempre se va a creer en los mitos y leyendas que hace a la cultura de Grecia. Claro. Que es poderosa con sus dioses y bueno, que se sigue en las sagas, digamos, de distintos juegos que hay ahí, también están los dioses griegos. Inglucrados, claro. Exacto. Se mantienen vigentes en la actualidad. Sí, sí. Se mantienen en cierta manera, pero hacia la historia de Grecia. Lógico. Hacia la historia de Grecia. ¿Cómo es la vida en Grecia, digo, el día a día de un griego? ¿Cómo es la calidad de vida? ¿Cómo se vive allí? Uno ve eso y dice... Bueno, a ver si quiero meterme en la pantalla. Tengo ganas de vivir ahí, pero se queda más a vacaciones, ¿no? Porque uno se imagina vacacionando en ese lugar, pero no. Gente que vive, que sale a trabajar todos los días, los chicos van a la escuela. ¿Cómo es la calidad de vida de un griego viviendo allí? Hoy día es buena. Hoy día es buena. Hace unos años atrás, esto ustedes saben, Grecia tenía una deuda impagable, ¿no es cierto? Y la famosa troika, que llaman ellos, que es el Fondo Monetario, el Banco Europeo y otra entidad más, la obligaron a hacer mucha austeridad. Hoy día Grecia pagó su deuda, no debe más. Por eso viene este aire de tranquilidad y qué sé yo, pero fue un costo muy grande. En ese interín, estamos hablando de unos 8, 10 años atrás, 15, se fueron 400 mil jóvenes que no volvieron a Grecia, se fueron a otros países del primer mundo. Porque como argentinos estamos viviendo un poquito de esa, ¿no? Y sí, porque se fueron 400 mil jóvenes que hoy lo padecen los griegos porque no encuentran mano de obra para sus negocios, para su agricultura, para todo eso. Entonces, yo que tengo muchos parientes en la isla, en Jackington, yo tengo un primo que tiene varios hoteles, y me di cuenta que tenía muchos rubiecitos, rubiecitas, contratados. Y le digo, ¿de dónde sacaste? Porque esto no parece ser nuestra descendencia. Y además son ucranianos, me dijo, nos han contratado porque no tenían, tuvo que dar alojamiento, toda la historia. Y bueno, gracias a que se produjo este lío con ucranianos, bueno, tomaron gente, pero si no nos consiguen, no, no, están en ese tema. Y están económicamente bien, están, es un lugar, es un paraíso para vivir, así se lo digo. El agua, el agua es un verde esmeralda. Saber, si alguien que nos está escuchando que esté por viajar a Grecia, tengan planes viajar a Grecia, fuera de lo típico, de lo obvio turístico, ¿qué les recomendarían? Decir, miren, no se pueden perder este detalle, que quizás no es un polo turístico, pero desde su visión, que vienen de ahí, ¿qué podrían sugerir? Bueno, tienen Creta, toda la parte del Peloponense, que es maravillosa porque Grecia tiene 6.000 islas. Muchísimo. Tiene 10.600.000 habitantes, imagínense en el lado de Argentina, es chica, pero es maravillosa porque las distancias no son tan largas. Sí tenés que ir a ciertas islas con ferry, te podés ir en auto. Tiene variedad absoluta de comida, de tradición, de... Vos vas caminando y tenés las tabernitas ahí, no es como ir a un evento específico, son las tabernas típicas, donde se baila, donde se canta, pero con 6.000 islas, imagínate un mar maravilloso, es muy tranquilo, no es peligrosa y pueden visitar 10.000 islas que hay ahí. No hay una en específico, porque siempre se dice Santorini, Míkonos, que es lo más turístico, digamos, pero bueno. Bueno, y Atenas, por supuesto. Y Atenas y su Acrópolis, que es una majestuosidad, estar ahí arriba, tocar esas piedras que se ven. La última que yo fui, este año fui, estuve en julio. ¿Viajas con tu familia? Con mi mujer, y allá me encuentro con... ¿Y ella también griega? Ella también es griega. Muy bien. Familia de ella que son de Atenas, y los míos son de la isla. Hicimos algún tour en barco, visitando algunas islas, que es muy bonito hacerlo. Lo último que recomendaría hacer es que estén en tres lugares donde hay Acrópolis, porque hay Acrópolis por todas las islas. Acrópolis, pero hay un triángulo equilátero formado por el templo de Poseidón en Cabo de Zunio. La Acrópolis propiamente dicha de Atenas, y la Acrópolis de Éguina, que es una isla cerca de Atenas. Tus recomendados. Esos tres lugares hay que verlos, porque forman exactamente un triángulo equilátero. Tenían todo calculado. No les pifió ni por un centímetro, no creo. No deja de sorprenderse uno. Cada vez que va y se pone a carburar un poco, y dice, esto no la conocían, no te tenés que perder. Yo no quería ir a hacer el viajecito, ya lo había hecho, y mis primos por allá no. Dice, vos no te podés venir a perder. ¿Vos fuiste a Elena? Sí, fuiste a ver la acrópolis. Y no, porque ya había visto otra. Bueno, tenés que venir por este motivo. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta, se mete en la historia, se mete adentro. ¿Qué pensaban estos tipos? ¿Quiénes eran los topógrafos que usaban como por las estrellas? Por algo en la meca de la cultura. La cuestión que estaba eso, y es espectacular. Bueno, y ya para cerrar, nos gustaría saber cómo trabajan hoy por hoy, como comunidad, qué tipo de actividades hacen, cuándo se juntan cada tanto, cómo festejan. Bueno, nosotros tenemos tres fiestas especiales, todos los griegos, que es el Oji, el día que le dijo no a Turquía. Que es el 28. A Turquía no, al señor Mussolini. Al señor Mussolini, bueno, pero... Al Duche. Al Duche. Y después, que se festeja el 28 de octubre, ahora lo festejamos hace poquito, donde nos juntamos, hacemos comida tradicional, postres, bailamos, bueno, mantenemos con la comunidad, que es importante mantener eso en cultura. Y después tenemos las ferias de colectividades que hacemos en distintos departamentos de Mendoza. Ahora tenemos una dentro de dos semanas en Maipú. Los invitamos a vernos. Sí, claro. Y, bueno, donde preparamos el guiro, que es una carne muy tradicional de Grecia. Ajá. Es como una masa de pitá, portada, que es todo un equipo que viene, que se mete, va, se va poniendo carne por carne. Ajá. Y se va haciendo como una torre, entonces se le ponen sus sabores de naranja o ananá, entonces va cayendo eso, y eso es como una, como si fuera una estufa, digamos, que lo va manteniendo, lo va calentando, y se va cocinando, y lo van cortando a cuchillo, y lo van llenando, y se le pone el taziki, que es una salsa griega con yogur, y allá se pone con papas fritas, una cosa, y se lo deleitan, la verdad que acá lo comen muchísimo, que aquí se usa mucho la carne vacuna, pero allá se hace de cerdo, de cordero, que son lugares como muy típicos, que en cualquier lugar lo encontrar, entonces es algo que es novedoso. Y, bueno, eso es lo que presentamos, baile también, y estamos como... Y le hacen honor a sus raíces, para que no se pierda, ¿no? Exacto, y bueno, también están los filoelenos, que aquellos que no son descendientes de griegos, también los invitamos a participar en nuestra comunidad, que pueden... Ahora estamos organizando un encuentro a nivel nacional, como federación también, a la cual Mendoza representa la federación, como vicepresidenta de todas las instituciones helénicas, estamos haciendo un evento a nivel nacional de todos los jóvenes de todo el país. Va a ser un evento que va a ser en una colectividad de Buenos Aires. Se van a encontrar, pedimos perdidos. Se van a encontrar... ¿Cómo de qué ira? ¿Cómo de qué ira? ¿Cómo de qué ira? No, y bailan, y la pasan fantástico, y se vuelven a reencontrar. Qué lindo, qué lindo, chicos. Qué son los viajes que también ahora Grecia, si Dios quiera, va a empezar a proporcionar también para los jóvenes, para que podamos hacer el intercambio. Qué bueno, chicos. Chicos, el aplauso, les agradecemos un montón, me gustaría que cerremos definiéndonos en griego. ¿Cómo podríamos decir, Dionisio, si nos enseñas a decir, chao, nos vemos, hasta pronto, gracias. Y a esas pedía EF-Jaristópolis. 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 O Calimera, buenos días. Calimera. Ahí está, ese me gustó. O Filaki, Filakis para todos. Besitos. Filaki. Filaki. Y gracias, ¿cómo es? EF-Jaristó. 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 Muy bien. Chicos, gracias. Gracias por venir a todos. Un placer enorme tenerlos así y conocer más sobre su cultura. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Un placer. Un placer.